Trabajadores de colegio de bachilleres exigen un retroactivo de un incremento salarial que fue otorgado desde febrero, que no han recibido. Afirman que son más de 1,660 los afectados en todo el estado. Federico Ramírez Aguilar, encargado de conflictos, dijo que el miércoles más de 80 maestros y personal de apoyo del COVAX 24 se manifestaron pacíficamente, colgando una manda con consignas en la entrada a la institución. Esto en protesta por el pago de sus prestaciones, que les deben desde hace 8 meses, advirtiendo que sus derechos no están sujetos a negociación y exigen el pago para fin de mes. Ramírez Aguilar destacó que es un recurso federal y el 15 de octubre les llegó el aumento, pero ahora esperan que para el 30 de octubre les llegue la retroactividad del 4.0%. Con imágenes de Roque Mondragón, una producción del Mañana Multimedios. Gracias por ver el video.